Vamos a bailar Vamos a bailar, muchachos, con la emoción Este alegre y bajo que nos tocamos con amor Este alegre y bajo que nos tocamos con amor Y muéretelo, Ibrico Vamos a bailar, muchachos, vamos a gozar Vamos a bailar, muchachos, vamos a gozar Este alegre y bajo que nos tocamos con amor Este alegre y bajo que nos tocamos con amor Y dale, no, el rebelde del saxofón El oso, Phil, el chavé Vamos a bailar, muchachos, con la emoción Este alegre y bajo que nos tocamos con amor Este alegre y bajo que nos tocamos con amor Vamos a bailar, muchachos, muchachos Y un saludo a los compañeros de Estrella de Conceños Venta Mato, Venta Frota, Saludos Vaya que chulo se ve en las pantallas ¡Este! 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 Señor Fernández, vamos a hacer nuevamente saludar a todas las personas que nos acompañan en el corazón de la gente, y ahora lo saben, su vida de la gente, Virginia Castral, ¡vaya! 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 La he de llevar a pasear, la he de llevar a pasear Hasta la tierra caliente, hasta la tierra caliente La he de llevar a pasear, ándale, ándale Conchita no se hace así, conchita si me desprecias La vida haría por ti, la vida haría por ti Allá para que lo bailen Cori, Moni de Verde y su comadre ¡Vamos a bailar ya! ¡Zapatea de Mancha! ¡Échale, compa chucho! ¡Hola! ¡Quinta de 24, Zapatatea de! ¡Hola, compitas y somos! ¡Liampa, la reina! ¡Cállatea de, compadre! ¡Hola! ¡Liampa, la reina del sur! ¡Saludos! ¡Liampa, la reina! ¡Saludos! ¡No, no, 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 no! Si Conchita me dijera, si Conchita me dijera Que la he de llevar a pasear, que la he de llevar a muy lejos Al otro lado del mar Ándale, ándale Conchita no se hace así Conchita si me desprecias La vida haría por ti La vida dale a por ti Para Moni Negrende, para su papá Que nos va a dar un saludo